¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos se ha llegado un acuerdo entre el circuito de Silverstone y la Fórmula 1 para un Gran Premio doble Y bueno, las dos carreras se van a celebrar el próximo verano europeo sin público, es decir a puertas cerradas Y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, los organizadores del Gran Premio de Gran Bretaña consiguieron superar uno de sus grandes escollos que tenían por delante Durante el día de hoy se ha confirmado que la pista de Silverstone y la Fórmula 1 llegaron a un acuerdo para disputar dos grandes premios sin público a puertas cerradas Como dije anteriormente, este mismo verano las instalaciones de Gran Bretaña Bueno, pese a que hace unas semanas Stuart Pringle, director general de las instalaciones de Silverstone Confirmó abiertamente que estaba muy distanciado respecto al canon que debían pagar a Liberty Media La empresa dueña de la Fórmula 1 para seguir adelante con sus eventos esta temporada El mismo Stuart Pringle pudo confirmar que todo ha cambiado para bien Y bueno, después del acuerdo entre la Fórmula 1 y el trazado de Silverstone Todavía queda otra negociación no menos importante Ya que ambas partes ahora deben conversar al gobierno británico de llevar a cabo un doble Gran Premio Que será seguro para todos Y bueno, tal y como se había comentado en una noticia hace algunos días Una de las principales dificultades que ahora mismo parece que tendrá que atravesar la Fórmula 1 Será la nueva norma que obliga a todo ciudadano procedente del extranjero a cumplir con un periodo de aislamiento De 14 días nada más ingresar a Reino Unido Y bueno, con esto me despido Adiós, comifuera, chau Y bueno, con esto me despido